¿Qué tal amigos? Soy Fernando Correa y lo invito a conocer todos los detalles de la exploración del espacio por parte de la NASA. Desde los transbordadores espaciales, los cohetes Apolo que fueron a la Luna y las próximas naves que visitarán de nuevo el Polo Sur de la Luna y también el planeta Marte. Todos los detalles en mi programa, su programa, Misterios del Universo, en exclusiva para Zonji TV. Tu opción familiar. ¡Gracias!